¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto si se habrán calmado las cosas en el Google. Debería mirar si JJ tiene más trabajos para mí. Te agradeceríamos que rescatases a ese científico que han secuestrado a los terroristas H. Solo nos faltaba que esos tipos consiguieran mejores armas. No tienes pinta de ser sincero, pero no puedo arriesgarme a no creerte. ¿Qué pasa con tantos secuestros? ¿Es que no pueden pedir prestado a un científico? Ojalá pudiera decirte que todo va bien, Speedy. Sí, pero me acabo de enterar de que los terroristas H han robado un prototipo. Hay que recuperarlo. Me ocuparé de ello. ¡Suscríbete al canal! Es útil tenerte a mano, Spiderman. Sabemos que los terroristas H se han estado ofreciendo como mercenarios corporativos. ¿Puedes encontrar alguna prueba para que podamos acusarlos? No pasa nada. Spiderman está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro de que andes por aquí, Speedy. Sobre todo ahora. Hemos sabido que los terroristas H han descubierto un agente federal infiltrado. Hay que rescatarlo. De nada. ¿Qué te parece que una araña rescate a un topo? ¡Suscríbete al canal! Ojalá pudiera compensarte por salvarme, Speedy. A lo mejor puedo rebajarte los impuestos. Forma parte de ser el superhéroe favorito de Nueva York. Me pregunto si se habrán calmado las cosas en el bugger. Debería mirar si JJ tiene más trabajos para mí. ¡Suscríbete al canal! Spiderman, yo no te he dicho nada. Pero los Kora de dragón han secuestrado a un testigo que iba a declarar en su contra. Probablemente no le quede mucho de vida. Oh, claro, te creo. Me pareces un tipo de fiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo hablarte de los matones de los cola de dragón que se encargan de cobrar las extorsiones. Tómatelo con calma conmigo, ¿vale, Spiderman? Así que se dedican a extorsionar a la gente, ¿eh? Van a necesitar a alguien que los proteja de mí. No, 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 no. No me extraña que la poli te necesite, Spiderman. Los demás cola de dragón han atacado una comisaría y han robado los expedientes de protección de testigos. ¿Qué parte de robarle a la policía les ha parecido una buena idea a esos idiotas? No, 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 no. No, 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 no Me pregunto si se habrán calmado las cosas en el bugger. Debería mirar si JJ tiene más trabajos para mí. Esos terroristas H actúan como si fueran polis, pero son peores que los polis. Vale, iré a echar un vistazo. En Nueva York no hace falta gente que se tome la justicia por su mano. Menos yo, claro. Tenemos superioridad numérica, Spiderman. Mientras pierdes el tiempo conmigo, otros terroristas H encierran indeseables en un campo eléctrico donde deben estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Te debo una, Speedy! Pero si los terroristas H consiguen detonar el artefacto IEM, estaremos metidos en un buen lío. ¡Allá voy! ¿Se van a cabrear cuando me cargue su impulso? ¿Sin acritud? ¡Date palmaditas en la espalda, Spiderman! ¡Has detenido el IEM, pero te esperan más sorpresas! Tenéis mal perder. Me pregunto si se habrán calmado las cosas en el bugger. Debería mirar si JJ tiene más trabajos para mí. ¡Selvenido el IEM, pero te esperan más rosado! Hoy, ¿sí es una Improvementación? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.